Bien, no me voy a borrar mucho con la explicación, vamos a hacerlo rápido Hoy vamos a jugar con Zedjungla, ¿por qué? Porque tengo acceso a la skin de Inmortal Un suscriptor me prestó la cuenta básicamente Y vamos a jugarlo, ¿por qué? Porque yo no la tengo en mi cuenta Vamos a jugar con Conquistador Vamos a jugar con lo que sería Tormenta Creciente Vamos a ir con Verdugo de Gigante porque tenían tanques Vamos a ir con lo que sería Leyenda Celeridad Y vamos a ir con Impacto Súbito En la build vamos a ir Con Grevas Glotonas Para tener un poco de robo de vida básicamente Únicamente es por eso, para tener un poco de sustain Ten en cuenta que somos un personaje de papel Somos un asesino, o sea, todo asesino es de papel Si no querés ser robo de vida Podés ir por las botas de Dinamismo O si querés conseguir más rápido El enfriamiento y ser mejor Podés ir por las botas de Lucides Luego vamos a ir corriendo por el show Muy rápido y veloz Dependiendo si la partida, el equipo enemigo Tienen tanques o no, o tienen personajes de concurración Sacamos un llamado del Verdugo Y seguimos por lo que sería la Trinidad Después podríamos completar De ítem, te recomiendo la Mecanospada Punky porque te da Aceleración de habilidad Que es lo que vos buscás con un C Tener más CD Menos CD O sea, sí, menos CD, perdón Dije más CD Después tendríamos Rencor de Seril De hacer con nuestras habilidades Meta en Slow Por lo cual mejoraría nuestro banqueo Aparte de reducción de enfriamiento Obviamente Y por último Vamos a llevar un filo de la noche Por tener un defensivo Bloquear alguna habilidad peligrosa Algún stun o lo que sea Básicamente por eso Bueno, repito Lo voy a jugar en otra cuenta No es en la mía ¿Por qué? Porque no tengo la skin Entonces mi suscriptor Tiene la skin Me apretó la cuenta Y por eso Así que lo dejo con el gameplay Me despido Muy buena gente ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video Para el canal Vamos a hacer con la serie Wild Rift Estamos con las skins Inmortales Me apretaron una cuenta Con skins inmortales Lástima que no tiene La skin de Talon Y no tiene la skin de Nami Si no, jugaría Nami Jungla Tienes la skin de Nami Inmortal La de esa de prestigio ¿Querés que la grabe? Dame tu cuenta Juego Se viene Nami Jungla No, mentira A ver Primero Gracias a la gente Que se suscribe Gracias a la gente Que se hace miembro Recuerden que todas Eh, eh, eh Atrevido Eh, eh Gente, gente Gente, gente ¿En serio, loco? No le gano el uno contra uno Porque él se hace Se hace Creo que está acá atrás, ¿no? Vamos allá Voy a cinchar esto para acá Para el costado Por las dudas Como estaba diciendo Antes de que me invadieran Eh, gracias a la gente Que se hace miembro Recuerden que todos los miembros Participan por sorteos De mi canal De momento son skins Algún día Algún día Cuando seamos un canal grande Sortearé unas vacaciones Todas pagadas Para alguien Eh, ¿te imaginás? Después Después Los que dejan los comentarios Que son lindos Hay uno que dice Me dijo ¿Cómo era que me dijo? Para que me acuerde Me dice Gracias a vos Colmio estoy mejorando Algo así Me dijo O sea, papito Mejorá solo en Wild Papito La Mi toxicidad No la aprenda Papito Por favor Está Porque si no Durísimo, boludo Se les pegan Las malas mañas mías Boludo Mario es el maestro del necio Va a ser esto rápido 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 Pero bueno Set jungla Algo que explicar Eh, la verdad Nada Lo hemos traído varias veces En el canal Se puede jugar Está, de verdad Bastante divertido Sinceramente Bastante divertido No tiene ninguna condición Lo podés jugar siempre Sinceramente No dependés Del jungla enemigo No dependés Mucho de tu equipo Previsás a un asesino Set jungla Viene bien Vamos a hacer esto Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira ¡Vacacha! Kill para tu padre Gracias Aparte Mirá Set jungla Yo te digo Estaba en un directo Lo piqué Lo piqué Las primeras tres partidas Fui una tola Y después Me empezó a gustar Y ya me quedó Como mine De la jungla De la jungla, bolu Ganá, Blitz Rotando ¡Ojo! Ese gancho a punto ciego ¿Qué carajo? Vamos Tiramos la ulti acá Vamos por el glitch Dale, chau 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 Espectacular Seguimos peleando Guarda, guarda Estoy tanqueando Estoy tanqueando Estoy tanqueando Cuidado Cuidado chicos Mierda, mierda Desde que es playa ¿Verdad? Dios Dale Dios ¿En serio me va a perseguir? ¿En serio me va a perseguir? Dios Que pesado, loco Ojo Voy, 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 voy Gente, gente Se fue, se fue Está, está Bien, bien El gancho de ese glitch No sé, loco O sea, hacks Mapcap Mapcap Bien Bien, 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 bien Vámonos Ayer creabas glotonas Vamos a empezar con lo que sería La show muy rápido Vamos a necesitar corta curación Para esta partida Tienen un Master G Tienen cositas Teemo contra Garen No tengo muchas ganas De gankear esa línea Pero bueno Había un comentario, ¿no? Hay uno que me comentó Me dice Call me En ningún lado Dice que Conqueror Te da tanto Hombre vampirismo ¿Cómo que tanto? Yo dije 8% Si sos melee, boludo Y después agarra Y el mismo se contesta Y dice Dice que Conqueror Te da 8% De hombre vampirismo Adicional No entendí nada Lo que quiso poner, boludo Ojo Podríamos intentarlo, papito No tenés No tenés el escorpión, amigo Puedo intentarlo Guarda, guarda, guarda Guarda Vamos Cambiamos de lugar con la sombra No pasa nada Le pegamos Lo deja ciego Bien Muerte Bien Guarda Cuidado que debe tener ulti El garen Guarda Quiero ayudar al timo Pero Después me mandaron saludos De Panamá Eh, saludos Me han mandado saludos De Cuba Saludos de Me han mandado saludos De todos lados La verdad, boludo Tire, tire, tire Bien Tenemos ya corta curación Espectacular Me va a servir el corta curación Contra Sivir Contra Camil Por ejemplo Contra Master G También me va a servir Bien Eh, aparte Una vez que tenemos el corta curación Ya está No, no, no No hay que preocuparse Por terminarlo Ando tartamuyando mucho Últimamente Lo que me pasa Estoy nervioso Ah, otra vez Me comentaron Trae Vain de jungla Algo así Bueno, papito Si me da el tiempo Grabo Veo si puedo grabar Dos videos para hoy Te traigo Vain de jungla Lo traigo en esta cuenta A ver si Si tiene alguna skin O algo Se puede jugar Se puede jugar Es troll No, no es troll Se puede jugar Pero Ojo, ojo Se tiró Se tiró Dale Buena piña Buena piña Deja muertísima Bien Guarda Me va a empezar El dragón Chicos Me va a posicionar De este lado Vamos Buena Lux Matando medio Vamos Enviteamos acá Voy Gancho Nada Tenemos un guard Ojo Gancho Gancho Cambio lugar Buena Espectacular Tiramos la ulti Daño Hija de su madre Tiene su ulti Que hija de mal De la vida que se quedó De la vida que se quedó Quiero matar a la camila Mio Ojo Guarda Va a venir para acá Va a venir para acá Va a venir para acá Ahí viene Ahí viene Nos vemos ¿Cómo va a ir para acá? ¿Cómo va a tirar ulti? Sabiendo que hay 4 personas juntas O sea Ojo Igual Mi equipo está jugando De puta madre O sea Sin ser el top Que perdió Ya perdió Niña Perdió torre Perdió El resto Están jugando Brutal Fijate que la Lux Está ganando a la línea Está haciendo lo suyo El Blitzkrat Mete buenos ganchos No roba kills Están jugando bien El team perfecto existe Voy papito Voy papito Seguilo 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 Vale Buena Estoy acá Estoy acá Estoy acá Estoy acá BAM Sombra Gancho Buena gancho Bien Bien Doble shuriken Falta daño Puyamos acá chicos Si metes un gancho Y lo sacas Pasa que no tengo ulti May boludo Ganchito Ganchito en la boquita pa Ganchito en la boquita pa Ahí 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 Lo viste Lo viste Pimba Dale Dale Daño 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 No te la puedo creer loco Lo quiero matar loco Lo quiero matar loco 5 segundos para mi ulti Si se queda el tarado lo mato Nah nah Está trajando Llego Hola como te va Hola como te va Marcado Hola como te va Nos vemos perro Corre Empezá a correr Dale Ahora es cuando yo digo Eh Partida perfecta Todo sale bien La muffo y plaf Me caen entre 5 ¿Verdad? Bien Cositas Eh No sé si hacer doble video hoy De Wild Rift O hacer uno de Wild Rift Otro de Hawk Sinceramente Hay que seguir jugando Eh Pasa que Iba a grabar las skins mortales ¿Qué pasa? Tengo esta de Zed Que la estamos grabando ahora ¿No? Obviamente Jejeje Gracioso Y Esta cuenta tiene la de Kyler No tiene la de Talon Ni la de Nami Entonces como que Y el que pidió Vayne a jungla En realidad no es tan troll Y el que me conoce Sabe que me gusta llevar a de Karris a la jungla Así que ¿Podemos cumplir el capricho del amigo? Podríamos cumplir el capricho del amigo ¿Verdad? Vale Voy para ahí Voy para ahí Fortunes Dale Dale papito Empiezan a tradear Viene el segundo Te va Hola El tipo tira todo Yo tiro la ulti Vámonos Mamita Pimba Dios O sea Yo cuando juego a Z Tengo que admitirlo Soy un poco cochino Me encanta ponerles la marca Dejarlos a uno de vida Y ver como explotan como cucarachas O sea Lo admito loco Pero bien Iba a decir Los que se hacen miembros Chicos Por favor Porque ya ha pasado una cantidad de veces acá Que hay gente que gana Y no reclama sus cosas ¿No? Yo todos los meses Todos los meses Entre los miembros del canal Sorteo cosas Dependiendo de tu rango Obviamente Tenés más chance de ganar ¿Está? Pero ¿Qué pasa? En la parte de comunidad Tienen que estar atentos No sé Activen todas las campanitas Activen todo Boludo ¿Está? Porque cuando O por lo menos Una vez al día Revisalo ¿Viste? Antes de irte a dormir Decir Entro en la parte de comunidad del Colmi Y te fijás Si ganaste o no ganaste Si ganaste Decís Eh bro Hablas por disco Y reclamas tu premio Si ganaste Y pasan tres días Y no reclamas F papito Esto es lo mismo que la lotería Vos si la lotería Ganaste Y no la reclamas F Te digo porque ya me ha pasado varias veces Que Que ganan Y no reclamo Boludo Vamos Así Pegamos No voy a gastar la última Este man con mi palo Buenísimo Doble Doble Perdón Kill Dale 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 No me robé la kill Bien Gracias Ahora si doble Uy dios Que buen support Amigo Me dejó la kill Boludo Me dejó la kill Boludo Viste eso Ex Venga pa'casa Marcado Expletado Gracias Así O sea Me van a hacer llorar Me van a hacer llorar Me ayudan con los dragones Apenas salen los dragones Me están ayudando Me dejan la kill Boludo No no Me voy a poder llorar Boludo Y acá es cuando digo Por favor No se vayan Sigan jugando conmigo Ranked Hola Uy dios Quedó un hit Vamos a robar esto Bien Llego Guarda No tengo No tengo No tengo ulti Pero Ojo No mirá La empujé bajo torre Hijo de puta que soy Lo mato Lo mato Bien 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 100 100 de oro Me da más oro Un campamento de la jungla Boludo Vamos Tiren esa torre Porfa Ojo La mata Uy dios Uy No llego Me quedé corto Me quedé corto Casi casi La manqueo Casi casi la manqueo Me quedé corto Corre pequeño timo Corre pequeño timo El blitz Fuera de jodas El blitz Está jugando Brutal Está metiendo buenos ganchos No roba las kills O sea Está jugando brutal No hay técnicas 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 Cómo me encanta O sea Zed Hay muchos Mirá A ver Si tuviera que hacer Una tier list De mis campeones De jungla favorito Sería Rek'Sai En el top 1 La mecánica de Rek'Sai Es algo que a mí me encanta Velvet Porque es un campeón Del vacío Y los campeones Del vacío A mí me encantan Después vendría Zed y Fizz En el mismo lugar O sea No puedo elegir Entre los dos Me encantan los dos Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Seguí corriendo Seguí corriendo Seguí corriendo Hola ¿Cómo te va? Ultima la boquita Muerta Ojo Volvamos para atrás Dale Peleamos 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 Bien Doble Ey 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 No me sale Lo de doble O fue porque demoré Mucho en matar Bien Cuatro muertos Esto tendría que ser Nashor Chicos La verdad Tendría que ser Nashor Si es que vienen Lo podemos hacer Loquito Están pingando el Garen Voy por el Garen Voy a hacer esto rápido Vamos 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 Blue para mi Bien Limpiamos esto Buenisimo Mataron al Garen Me gusta Me gusta Vamos a hacerlo Chicos Aunque ya se lo de jungla Lo vamos a hacer Vengan 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 Porfa Porfa Rápido Eso 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 Ay no lo puedo creer Me voy a ayudar Me voy a ayudar Me están ayudando Con el Nashor Nos acabo de pijar Y me están ayudando De verdad O sea Me estoy jodiendo Pero De verdad Lo puedo que Ey 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 Me voy a robar esto Ojo Uy dios Si hubieras pegado Ese gancho papito Esto es mío Gracias Se viene la team fight Viene el niño after G Hola G ¿Cómo te va? Chau G Voy La agarro La agarro La agarro Hijo de tu madre Gancho 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 Eso es papito Eso es un gancho Loco ¿Vienden bien? Nada Super estompeada Mio Super estompeada O sea GG Jungla different Literal Literal No hay técnica prohibida A robar acá Toda mi compita G Master G Gracias por tu colaboración Para que yo me fede Muchas gracias papito Cuatro segundos Y se queda en medio Mira 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 Hola ¿Cómo te va papito? Vengo para casa Espectacular Gracias Ya se Vamos Hacemos Hacemos por sombras Bien Cuidado chicos Viene Blitz Viene Blitz Si el Blitz mete un buen ganchote Ahí 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 Casi Casi papito Viene igual Viene igual Tengo ulti Ahora si Vamos Seleccionamos al G Hola Como te va allí Tiramos la ulti Le pegamos Hija de tu madre Va a agarrar la caída Y vos Chicos 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 Jalbuta Loco Que asco Y bueno Gente Esto es GGW Play O sea Literalmente Es una estompeada Es una estompeada Cuando te toca Personas que saben jugar ¿Entendés? No O sea Es mágico Y me encanta Cuando te toca Con gente que sabe jugar Vos fijate que Pingueaba el dragón Y ellos venían Pingue el Nashor Y ellos venían No tenemos A ningún tarado Haciendo split push Boludo No tenemos a nadie Regalándose Boludo O sea ¿Ves lo hermoso Que es este juego? Cuando realmente Te sale gente Que sabe jugar Que a tu madre No te puedo matar Cuidado Vamos Buena 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 Hijo de puta Me robaste la kill Ey 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 Ya no es team perfecto Loco Report super Ah no Pero Dios O sea Sinceramente Este juego Con gente Que sabe jugar Que Que presta atención A lo que Las marcas Las señas Y todo Se disfruta Tremendo O sea De verdad Ojo Doblete para el team Ahora ya la van a ganar Mis compañeros Yo voy a hacer el top Para tener el alma Ya de GG Le van a pegar al nexo ya Y GG we play Chicos Set jungla Con skin inmortal La verdad Está muy buena la skin Sinceramente Llego 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 Y up Así que Si estás pensando Comprate una skin Para set Comprate esta Que está buena Bueno repito Seguin tiene Nami Inmortal La de Nami Para que la juegue jungla Y me quiere prestar la cuenta 12-0-10 Espectacular En mi vida Para tu padre Obviamente Pero Obviamente Mi score Es en gran parte Que el equipo Juego bien Entonces La tuve bastante fácil ¿Significa que Set jungla Está roto? No Significa que mi equipo Obviamente jugó mejor Yo aprovecho los gankeos No hice tope En daño Hice tope en oro Y bueno Lo demás Está bastante bien La verdad Runes y maestrías Que igual siempre Se las dejo en la descripción En la descripción En el principio del video Con una explicación Ahora sí Así que nada Yo me despido Me voy Los quiero un montón Voy y repito Saludos para todos Chau 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 Gracias por ver el video.